Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al tarot del girasol. Pues el día de hoy vamos a hacer nuestras lecturas semanales de exparejas o tormentos y voy a tratar de que salgan todas, no importa que salga la última a las 12 de la noche. Vamos a continuar con los signos de fuego y voy a comenzar con el signo de Leo. Vamos a ver qué sale para Leo con su expareja o tormento. Esto es para personitas que terminaron una relación, que tienen una persona que formó parte de su vida en el pasado y que todavía te mueve las emociones y quieres saber si puedes recuperar esa relación. Te comento antes de comenzar con tu lectura, Leo, que abrí un nuevo canal el día primero de febrero y desde ese día estoy subiendo contenidos. Como esta es una lectura de exparejas, seguramente allá vas a encontrar contenido interesante porque hay una lista de reproducción que tú podrías estar visualizando porque hay muchas cosas interesantes que tienes que tomar en cuenta cuando quieres recuperar a una expareja. Te invito a visitar mi canal si te gusta suscribirte. Me encantaría que formaras parte de aquella familia, de la gran familia que es la comunidad del girasol, porque son los dos canales hermanos, el tarot del girasol y el canal de con la actitud del girasol. Vamos a hacer un girasol, vamos a convertirnos en un girasol a partir de este momento. Bueno, también te comento que las lecturas personalizadas ya están aperturadas a todo el mundo y que los datos de información, bueno, que el contacto lo encuentras aquí en la cajita de información. Entonces ahí también encuentras el link de mi nuevo canal, por si te interesa. Vamos a ver, vamos a ver cómo está tu energía en este momento con respecto a esta personita especial. Tu energía en este momento, Leo. Tenemos la carta de la estrella, la energía de esta persona es la luna, tenemos la templanza y tenemos el sol. Mira qué bonito, qué bonita lectura tiene esta persona. Vamos a ver. Vamos a sacar las cartas y tú sabes que hasta que ya está colocada toda tu lectura es cuando comienzo a explicar. Piensa en esa persona, Leo. Mírale a los ojos, al centro de su frente y pregúntale. Pregúntale, ¿qué piensas con respecto a mí? ¿Qué sientes con respecto a mí? En este momento, ¿qué estás haciendo en relación conmigo? ¿Cómo te vas a comportar en un futuro? ¿Existen posibilidades de un acercamiento o incluso de una reconciliación? Vamos a ver qué nos dicen tus cartas. El pensamiento de esta persona con respecto a ti, tenemos un paje de bastos. Los sentimientos de esta persona con respecto a ti, tenemos un ocho de oros. ¿Cómo se está comportando contigo en este momento? Tenemos un dos de copas. En un futuro, ¿cómo se va a comportar? Tenemos el nueve de oros. ¿Qué es lo que haría que esta persona retornara a tu vida en este momento? Tenemos la rueda de la fortuna. ¿Por qué razón no está contigo? Tenemos el ocho de bastos. ¿Qué hay en el subconsciente de esta persona con respecto a ti? Tenemos el emperador. ¿Existen posibilidades de un acercamiento e incluso de una reconciliación? Sí o no. Tenemos el ocho de espadas. Y en el fondo de la lectura tenemos un diez de oros. Yo quiero saber a qué se refiere este dos de copas. Porque este dos de copas puede significar dos situaciones diferentes. Yo creo que es la más positiva, pero yo quiero que me lo aclaren. ¿Por qué tengo un dos de copas en el comportamiento actual de esta persona? ¿Por qué tengo un dos de copas en el comportamiento actual de esta persona? Vamos a sacar tres cartas. Tenemos el carro. Tenemos el seis de bastos. Y tenemos el as de espadas. A ver. Vamos a ver. En tu energía. Y te voy a sacar tu consejo de una vez, porque si no luego se me olvida. Tu consejo de los ángeles del román. A ver qué te quieren decir los ángeles del román el día de hoy. Bueno. Mira, en tu energía tenemos la estrella. Y la estrella me habla de una, de un leo con una energía positiva, una energía de esperanza, una energía de sanación. Evidentemente tú quieres un nuevo comienzo con esta persona, pero estás en pleno proceso de reconstrucción interior, de sanación. Creo que estás comenzando a darte cuenta de que te tienes que centrar en ti, en recuperar tu carisma, en recuperar tu brillo. Y creo que estás teniendo la energía adecuada. Esta persona, por su parte, tiene la carta de la luna. Y la carta de la luna me habla de una persona que te está observando, que está confundida, que quiere una reconciliación y que tiene buenas intenciones con respecto a ti. Esta persona ya quiere una reconciliación. Y yo te diría que en muchos de los casos, por las cartas que me están apareciendo aquí, esta persona estamos teniendo contacto con él o con ella actualmente. Y estamos en ese proceso de retomar la relación o no. Y aquí va a depender de qué tan inteligente seas emocionalmente, Leo, para poder hacer que esto, que esta persona tiene la energía del momento, lo materialice en la vida real. Por eso es importante que si te interesa, visites el otro canal para que veas todos los errores que tienes que evitar cometer si es que esta persona ya está teniendo contacto contigo y para que puedas realmente hacer material ese sol que aparece en esta lectura. Yo creo que en un futuro cercano tú vas a volver a ser una pareja para esta persona. De hecho, creo que no solamente vas a ser una pareja, sino que vas a tener un proyecto de vida con esta persona porque la carta del 10 de oros es la carta de la familia, de la abundancia, de que no nos falta nada, de que tenemos plenitud económica, en salud, en amor, de que esta persona realmente nos está considerando para algo que tiene trascendencia en su vida. En la posición del pensamiento tenemos un page de bastos y el page de bastos me habla de que el pensamiento de esta persona es muy apasionado. A mí no me extrañaría que con esta carta esta persona estuviera teniendo incluso fantasías de naturaleza erótica contigo porque esta carta es muy pasional y porque si estamos en el pensamiento y tiene pensamientos pasionales, pues tienen mucho que ver con las fantasías. Hay mucho de deseo aquí. En la posición de los sentimientos, los sentimientos tienen que ver con una enorme valoración. Esta persona te valora. Esta persona sabe que tú eres valioso, que tú eres importante, que tú aportas mucho a su vida y creo que desde el corazón está anhelando retomar la comunicación y retomar la relación. Ahora, en la posición de cómo se está comportando, a mí me llamó la atención que tuviéramos un dos de copas. ¿Por qué? Porque si tuviéramos un dos de copas en el momento actual, estaríamos hablando de que esta persona o ya se está reconciliando contigo en cuyo caso no estarías consultando una lectura de exparejas. O esta persona ya está comenzando a crear el camino para esa reconciliación. Pero creo que aquí ya hay avances importantes. Pero otra opción que no era tan positiva era que esta persona estaba en pareja. Entonces yo quise aclarar a qué se refería este dos de copas en las acciones de esta persona y me salieron estas cartas. Creo que esta persona sí está retornando. Creo que están en comunicación. Creo que están en esa negociación que se realiza cuando una persona retorna a tu vida. Y si no ha retornado en todos los casos, porque evidentemente es una lectura que llega a muchas personas, pues en la mayor parte de los casos sí. Y en otros casos está a punto de retomar la comunicación. Y viene con armonía, viene con buenas intenciones, consciente de que pudo haber cometido errores, dispuesto a asumir su responsabilidad con el carro. Me parece que doblegando su ego, porque tiene un seis de bastos aquí, entonces doblega su ego. Y creo que al doblegar su ego te podría estar proponiendo tener una conversación a muy corto plazo. Hay que ir preparados para esta conversación porque es una de espadas. Y acuérdate que la de espadas es de doble filo. La conversación va a tener cosas positivas, pero también va a tener cosas que nos hieran, que nos lastimen. Entonces, por esa razón hay que tener una inteligencia emocional importante para poder reaccionar ante este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque fíjate que yo lo veo comunicándose, pero luego en el futuro, en el futuro veo que esta persona vuelve a tener cierto egoísmo, vuelve a ser una persona que desea estar sola, que se centra en lo material. Por eso es importante, de verdad. Aparte de que me gustaría mucho que formaras parte del otro canal, lo que sucede es que cuando llega este momento en que la persona hace acto de presencia en nuestra vida, pues nosotros nos saboteamos porque cometemos un montón de errores que no debemos de cometer. Y entonces esto que va tan bien encaminado lo echamos a perder en un futuro, pero lo podemos corregir. ¿Por qué? Porque esta carta está en el futuro y si está en el futuro, el futuro no existe. Entonces yo puedo cambiar el rumbo de esta situación y hacer que este nueve de oros sea este diez, porque el diez lo tengo ahorita, pero el nueve lo tengo en el futuro. Entonces tengo una situación muy plena en el presente, pero en el futuro si yo no actúo de la manera correcta decrece esa situación. Entonces hay que tener cuidado con eso. ¿Qué es lo que haría que esta persona retornara a tu vida? Tenemos una rueda de la fortuna, que hay muchas cosas pendientes por vivir. Creo que esta persona, si tenemos la carta de vidas pasadas, de una relación que viene de una vida pasada, tenemos un dos de copas, tenemos la rueda de la fortuna y tenemos, sí, nada más estas tres. La carta de vidas pasadas, el dos de copas, la rueda de la fortuna y el sol me están hablando de una relación por destino. Es una relación en la que tú tienes que aprender muchas cosas y creo que la rueda de la fortuna nos habla de que esta persona te va a buscar en el momento adecuado. Creo que aquí hay mucho de la divinidad para que esta persona tome acción y venga hacia ti, porque te repito, es una relación que podría estar viniendo de una vida pasada en el caso de que tú creas en una vida pasada. Pero si tú no crees en eso, creo que esta relación es una relación maestra en tu vida. Ha traído un aprendizaje importante para ti y entre más rápido lo comprendas, lo aprendas y lo apliques, tú vas a recuperar a esta persona con mayor facilidad. ¿Por qué razón esta persona no está contigo? Tenemos un ocho de bastos y aquí vemos que todavía hay ira, hay enojo en esta persona. Sí me quiero comunicar, sí quiero una reconciliación, pero al mismo tiempo hay algo dentro de mí que no me permite avanzar y eso que no me permite avanzar tiene que ver con que todavía hay enojo en esta persona. ¿Qué hay en el subconsciente de esta persona con respecto a ti? Tenemos un emperador. Hay orgullo, pero también la conciencia plena y clara de que tú eres la pareja ideal, de que tú eres la pareja perfecta, pero desafortunadamente a corto plazo, porque te recuerdo que esta es una lectura semanal, sí estamos en la negociación para una reconciliación, pero todavía está bloqueada esta persona. ¿De qué va a depender que se desbloquee de tu inteligencia emocional? Tú tienes una energía preciosa, Leo. Tú estás en un momento en el que creo que estás sanando emocionalmente y si estás sanando emocionalmente estás listo para aprender y para desbloquear a esta persona. No me refiero a desbloquearla en redes sociales, me refiero a desbloquear su emocionalidad, desbloquear su mente. ¿Hay posibilidades de una reconciliación? Claro que sí. Ahora, el consejo que te da Los Ángeles del Romance te dice que tú has conocido a esta persona en una vida anterior y probablemente no se refiera propiamente a una vida anterior, sino que es una relación de larga data, que ya tienes mucho tiempo con esta persona. Entonces, bueno, ojo, Leo, ojo, 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 porque aquí esta carta nos está diciendo, esta persona se vuelve egoísta, pero ¿cómo combates ese egoísmo? Con una autoestima sana. En el momento en el que tú no suplicas, no te arrastras y te retiras cuando esta persona se retira, pues esta persona dice, no, no me retiro, mejor me quedo. ¿Por qué? Porque si yo me retiro, también se va a retirar esta persona y la puedo perder. Muchísimas gracias, Leo.